Dice la Sagrada Escritura de Euteronomio capítulo 28 Prestarás y no tendrás que pedir prestado nada a nadie Esto significa que no vas a tener deudas Que la única deuda que tengamos sea la deuda del amor Dios no quiere que tengas deudas de ninguna clase, queridos hermanos Por eso, uno de los problemas más grandes que pueda tener una persona es estar endeudada Vivimos una cultura de la deuda ¿Qué país no tiene deudas? Las personas dicen, para tener algo es necesario endeudarse Sin embargo, el Señor nos promete que si cumplimos su santa palabra Nunca vamos a estar endeudados Antes bien, vamos a prestar dinero a los demás Que nuestra única deuda sea el amor Oremos, Padre todo amoroso, en el nombre de Jesús de Nazaret Y con el poder del Espíritu Santo Que no tengamos deudas Antes bien, danos suficiente para prestar y ayudar a los demás En la medida de nuestras posibilidades Y que nuestra deuda sea el amor Y que amemos al prójimo como a nosotros mismos Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén